La Fundación Dental Española, entidad sin ánimo de lucro, ha presentado su nueva imagen para mostrar la estrecha relación que existe entre la salud oral y la salud general. Desde la Fundación Dental Española lo que se está haciendo es principalmente la promoción de la salud, por otro lado la formación continuada de nuestros profesionales y uno de los pilares fundamentales que es la solidaridad a través de las nuevas clínicas solidarias que gestionan los colegios de dentistas en España. En 2022 se realizaron más de 17.000 tratamientos solidarios y el objetivo ahora... Atender a más de 5.000 pacientes y llevar a cabo más de 25.000 tratamientos, cosa muy importante ya que hoy por hoy esta gente es la única forma de ayudarles a que tengan una salud bucodental adecuada. Iniciativas y proyectos para que los más necesitados puedan disfrutar de una boca sana toda la vida.